Ya me cansé de tanto cable suelto De corregir con el cuerpo revuelto No puedo más con tanto sube y baja En CTO sé que estoy en ventaja Ya me aprendí los libros de memoria Ya recorrí toda mi trayectoria Yo curaré el mal que tiene cura Mi vocación no es ninguna locura Y ya me voy, se acaba el mío y no me importa Y por fin se acaba aquí mi vida corta Estudiante sin cobrar por lo que sea Soy feliz de haber ganado la pelea Orgullosa se dio firme esta carpeta Yo me llevo el corazón en la maleta No me gasté en la suela del zapato Me tatué en un arrebato Ciego quedé de tanto verbo y meo Me marcho en paz, basta de lloriqueos Y ya me voy, se acaba el mío y no me importa Nada me detiene aquí mi vida corta Estudiante sin cobrar por lo que sea Soy feliz de haber ganado la pelea Orgullosa se dio firme esta carpeta Yo me llevo el corazón en la maleta Oh, 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 oh Adiós, me voy, no te lo más Oh, 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 oh Qué bien me fue por ti Lo mejor que me ha pasado es decidirme A venir a ese teo Y yo me voy, se acaba el mío y no me importa Nada me detiene aquí mi vida corta Estudiante sin cobrar por lo que sea Soy feliz de haber ganado la pelea Orgullosa se dio firme esta carpeta Yo me llevo el corazón en la maleta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!